león bienvenidos comenzamos vuestra lectura lectura general para ti tienes la carta a los guardianes de la tierra no estás solo no estás sola tus antiguos ancestros permanecen a tu lado vas a recibir un mensaje importante primero antes de empezar la lectura ok la familia del alma se queda atrás dice reúnete con los tuyos vale y la segunda carta la sacerdotisa te sientes llamada a dar o llamado no te sientes llamado a dar un paso adelante a liderar a los demás en algo leo yo siento que te está trayendo algo nuevo te está trayendo como de pronto quiero hacer algo nuevo con mi vida quiero hacer algo que nunca haya hecho antes yo siento que tu alma te pide que hagas algo algo nuevo algo en concreto estás sintiendo que tienes como una especie de habilidad para algo puede ser un mundo una habilidad y esto todo esto se une también con vocación porque siento que es algo que te gusta te gusta muchísimo no es algo que te está atrayendo mucho la carta de la sacerdotisa te dice que tienes que tienes un poder especial para ello que vale vamos a ver con el tarot leo quédate con el número 36 número 36 número 36 que puede ser ese número no sé si es el número de una vivienda o tal vez es otra cosa no quedaros con ese número a los que lo identifiquéis leo leo seis de espadas algo se deja atrás si algo sale de tu vida se marcha o bueno más bien tú te marchas de algo dejas atrás algo en estos días algo que dices no me está trayendo cuenta no está trayendo beneficio no me está mereciendo la pena algo que ya no te atrae ya no te gusta ok la carta del cinco de oros es como una crisis no o sea es que siento que esto ya en tu vida te repercute para negativo no para positivo quizá unimos esta energía junto con la energía de lo nuevo si yo siento que tiene mucho que ver dejo esto y me marcho a hacer esto nuevo también puede ser que te vayas de un sitio no lo siento tanto así pero podría ser en algunos casos de leo que si os aplique esa energía no ya no me gusta ya no me apetece estar aquí no me siento cómodo aquí y me está trayendo ese otro lugar que también puede que te dé más posibilidades para eso nuevo yo siento como que leo va a querer terminar con muchas cosas cambiar el ciclo es como quiero hacer esto nuevo pero no en este lugar porque si no es como si estuviera repitiendo ciclo como si yo no lo cortara del todo entiendes algo así te viene una oportunidad para ello si tienes todo en tu poder ahora mismo para hacerlo porque te siento que esa oportunidad te traerá el éxito leo y además la oportunidad puede ser algo muy bueno quizá tú lo estabas esperando ¿vale? yo siento que puede ser que muchos casos de leo estabais esperando esto estabais como con ese objetivo fijado ahí ¿no? vale ¿de qué trata la oportunidad? la oportunidad trata como de una decisión o sea es como si alguien o algo te invitara a decidir sobre lo que quieres dejar o continuar en tu vida y sobre aquello nuevo que puedas empezar ok vamos a ver qué más leo si algo está pasando ahora mismo tienes una energía de drama eso puede ser por alguien o por la misma situación en sí ¿no? que digas esto no lo quiero es un drama es un verdadero drama y cómo quitarme este drama lo mejor que puedo es romper aquí con todo esto ok empezar nuevo ciclo, nueva vida porque es que siento eso siento como una especie de nueva vida todo va a pasar muy rápido siento también como que no vas a dar mucha explicación a otros quizá otros te vean como wow leo se ha vuelto loco se ha vuelto loco está tirando todo por tierra y está aventurándose a algo sí siento que otros te van a ver como una especie de loco ¿no? pero tú vas a cumplir un propósito leo fíjate es que viene ese cambio ¿no? vas a hacer ese cambio vas a cortar aquí con todo esto sí puede ser que te marches que rompas y te marches ok siento que dejas puede ser alguien atrás que se quede como con este dolor como diciendo leo se ha vuelto loco se ha marchado no me ha dado explicación simplemente se ha ido y sé que no va a volver porque siento leo que no vas a volver ok pero hay algo que siento que se te está volviendo como tóxico ¿no? y no es solamente una situación siento que pueden ser varias ¿no? aquí tenemos la carta del 3 de copa detrás puede ser que sean varias situaciones las que se te están volviendo así como muy tóxicas muy de drama diario y ya tengas muy claro que eso no lo vas a permitir más y que la forma de no permitirlo más es esa cortar por lo sano no dar mucha explicación o prácticamente no dar ninguna y dirigirte a donde tu alma te pide que vayas ¿no? porque esto es como una sensación de mi alma me está pidiendo que vaya hacia esto ok le muestra mucho esto que es le muestra mucho dinero leo mucho puede ser que hagas algo emprendas algo que te vaya a dar un gran beneficio pero muy muy grande no desde luego desde el primer día pero sí quizá en unos meses al menos tú lo estás sintiendo así quizá estás en un trabajo no gratificante en un trabajo mal pagado y es lo que vas a cerrar ok es lo que vas a cerrar si bueno te diría leo que esto es la oportunidad de tu vida si viene la oportunidad de tu vida y de hecho no lo vas a pensar mucho ok yo siento que el universo te está poniendo esta oportunidad delante leo vale llevas tiempo queriéndolo hacer quizá no te has atrevido antes pero ¿qué ocurre? ocurre que últimamente la situación ha llegado a peor o sea el drama ha llegado a peor a más drama aún y eso es ya lo que te hace cortar con todo eso es ya lo que te hace hacer ese paso dar ese paso hacer ese cambio y dejar atrás esa situación porque esto se cierra y además esta carta te dice esto se cierra y cuando se cierre es definitivo no va a haber vuelta atrás no más siento que si algo vas a dejar claro vale porque hemos visto que te puedes marchar sin dar mucha explicación tal vez si alguna explicación das es no me volváis a esperar no me esperéis más porque no voy a volver ok porque a lo que vas Leo a lo que tú te diriges es algo ya te digo es una oportunidad que te traerá un gran beneficio un gran éxito y sí siento realmente que viene mucho dinero pero ten en cuenta que bueno ese dinero que a mí me están mostrando ahora mismo vamos a poner que sea un mensaje onérico de lo que es la abundancia porque la abundancia está tanto en el dinero como en el amor como en motivos personales también y la abundancia también es tu felicidad o sea yo siento como que tú vas a mirar por ti por tu felicidad y es como que bueno te va a dar un poco igual la felicidad de otros ¿no? sí vale han caído las cartas que estaban aquí en la mesa lo tienes clarísimo wow lo tienes clarísimo después de pasar toda esta experiencia que es ya insostenible para ti o sea algo ya no te está gustando nada ya no te apetece ya directamente es como como si tú te levantaras de mala gana me levanto y sé que voy a este sitio voy con esta persona voy a esto tengo esto en mi día y no me apetece para nada es como desgana total ¿no? ok y sabes que esa vocación de eso nuevo es lo que te va a dar fuerza y apoyo ahora mismo para esto a ver yo siento Leo siento que tiene que tenía tenía que llegar este caos este drama volverse tan sumamente insostenible este drama este caos ok para que tú dieras paso hacia esto nuevo si sabes porque es como que si no quizá no lo hubieras hecho nunca o sea digamos que la situación de drama es la que te está empujando cada vez más a por ello así que Leo coméntame aquí os dejo con vuestra lectura comentadme por favor dejadme el like si os gustó nos vemos nos vemos muy muy prontito chao chao